Un blog Me robaba el wifi de la vecina galleta china Era el nombre de la red con la que pescaba Una que otra noticia de allá afuera Pero cambió la contraseña y se acabó mi fortuna No veo películas por cable porque ya no tengo tele Intuyo que ganó la selección por el tono y el número de los gritos circundantes Nunca tuve teléfono en casa y me gustaría creer que tampoco tengo a quien llamar Escucho la radio cuando los cubanos del tercer piso Les suben el volumen a su nostalgia Y a mi ventana sube el son y el humo del tabaco negro Desde que el perro mordió el cargador Mi computadora permanece apagada coleccionando polvo Polvo tengo mucho y no tengo aspiradora Tengo dos litros de leche pudriéndose En la cocina y un paquete de palomitas que no puedo comer Porque también se llevó el refri y el microondas No sirven los timbres Vivo desconectado Del mundo no tengo Más que un colchón Inflable entre cuatro paredes Lo que choca mi voz y se repite en una eternidad rectangular con los enchufes desnudos Ciudades en las que nunca he estado Sueño con ciudades en las que nunca he estado Tal vez trato de contrarrestar mi sedentarismo y mi pobreza Tal vez trato de alcanzarte Seguir las líneas que dibujas sobre el mapa Pero las ciudades con las que sueño no existen O que comparten nombres con el atlas de los sitios en los que has vivido Son ciudades que no has podido conocer Invento arquitecturas y calles que pueblo De gente extraña, rostros que no he visto Y no recordaré Trato de imaginar qué lugares visitarías Cuál sería tu recorrido Y camino hasta cansarme Entro a museos y a bares Me distraigo siguiendo pistas invisibles Aunque a veces aparece tu perfume Cuando espero el alto para cruzar una avenida Ayer, por ejemplo, soñé que estaba en Múnich Porque sueles decir Múnich Y no Múnich Y no Múnich Un lugar especialmente feo de Europa Y tampoco ahí te encontraba En mi celular amanecen fotos de jardines Catedrales, lagos y algunas palabras tuyas Todo se ve tan imposible Que sospecho Que acaso has estado jugando a perderme Soy un turista sin cámaras, sin souvenirs Que viaja para ganar países, sumar sellos En un pasaporte imaginario Siempre voy detrás de algo y llego tarde Pues ya, gracias